Bueno, Priscila, ¿te puedes introducir? Sí. Me llamo Priscila. Mira mi anillo. Me llamo Priscila y vine a Holanda en el año 1969. Tengo dos, o una hija, perdón, y dos nietos. Y estoy bien, me encuentro bien aquí en Holanda. Ok, esta también. Ah, esa, son las gafas. Lo vamos a repetir porque tienes que mencionar también la edad, el lugar de nacimiento y el país, bueno, el país España. Bueno, otra vez, ¿te puedes introducir? Me llamo Priscila, he nacido en un pueblecito de la provincia de Cáceres, en España. Vine a Holanda en el año 1969. ¿Y cuántos años tienes? 10. Y tengo 58 años. ¿Cómo vivías entonces en la provincia de Cáceres? ¿Y cómo se llamaba el pueblo? Galisteo. Pues vivíamos, vivíamos de aquella manera, más mal que bien. Bueno, vamos a empezar. ¿Te puedes introducir, Priscila? Me llamo Priscila, Priscila para los amigos, y nací en un pueblecito de la provincia de Cáceres, se llama Galisteo, en un pueblecito de España, muy cerquita de Portugal. Tengo 58 años y vine a Holanda en el año 1969. ¿Y puedes enseñar un poco cómo es la casa? Bueno, teníamos una casita de adobe, una casita muy pobre, muy pequeña, pero en ella nos criamos nueve personas, siete hermanos y mis padres. ¿Y cuántas habitaciones tenía la casa? Dos. Dos, nada más. Y un poquito de comedor, y otro trocito muy pequeñito para hacer la lumbre, que se cocinaba entonces con lumbre, y no teníamos más. ¿Y de qué vivíais? Vivíamos el trabajo en el campo. Mi padre era letrecista, pero no siempre ganaba dinero. Entonces, cuando éramos pequeños, empezamos a trabajar muy pronto en el campo. ¿Y por qué no ganaba dinero de vez en cuando? Porque mi padre era alcohólico. Y no entregaba el dinero en casa. Sin embargo, al café, al bar. Sí. ¿Cómo era el pueblo? Es un pueblo muy bonito. Tiene, con mucha historia, tiene unas murallas. Está amurallado todo el pueblo. Y es muy bonito. Tiene una torre, que le decimos la picota, que yo de niña me subía allá. Muy bonito. Está puesto en un cerro, que desde arriba se ve el río y las chuperas, como nosotros decíamos. Muy bonito. ¿Lo echas de menos de vez en cuando? Ahora no. ¿Antes sí? Sí. Cuando vine a Holanda. Los primeros meses. Porque eso me parecía muy gris. Sí. Y la gente, no veía gente por la calle. No hablabas con la gente. Estábamos acostumbrados en el pueblo a vivir fuera de la casa. ¿Tienes una foto del pueblo? ¿O de tú misma? Tengo una foto aquí y creo que si busco en el álbum... Esta es cuando yo estaba en el pueblo. Creo que si busco en el álbum encontraré alguna. ¿Cuántos años tenías aquí? Ahí tendría 19 años. ¿De la vida? Jovencita. Sí. ¿Ya tenías novio y doce? No. No tuve nunca novio en el pueblo. Ah, ¿no? No. No se ve muy bien el río de mi pueblo. Sí, para ver. Con mis hermanas. El río de mi pueblo. Estábamos... No se ve muy bien. Porque en un río muy grande, muy bonito, y nos íbamos a bañar allí toda la gente en el verano. Entonces, eso es lo que tengo del pueblo. Creo que no tengo más... Creo que no hay más del pueblo. No. No. Y así que tenías... ¿Cuántos hermanos tenías? Éramos siete hermanos. ¿Siete? Sí. Tres... Cuatro hermanas y tres chicos. Sí. Y mi hermana murió con veinticinco años. ¿Una hermana mía? No, la segunda. Murió con veinticinco años. Allí en el pueblo. Sí. Murió todavía antes de venir Yolanda. Sí. ¿Y tú eres el tercero o la tercera? Soy la... Soy la... Cuarta, creo. La cuarta. ¿Y cómo era la relación con tus hermanos? Muy bonita. ¿Sí? Sí. Muy bonita porque estábamos muy unidos. Sí. Éramos una familia muy pobre pero estábamos muy unidos y jugábamos mucho como en una familia que hay más chicos, ¿eh? No... Como las que son de dos personas que no tiene sentido jugar. Nosotros teníamos una buena relación y aún la tengo. ¿Viven todos aún? Sí. ¿Sí? Sí. Todos viven. ¿Y dónde viven ahora? En Barcelona. En un pueblecito de Barcelona. ¿Todos hermanos? Todos. En una calle tengo tres. En la misma calle. Y en un pueblecito a dos kilómetros viven en la misma calle dos. Sí. ¿Y cómo puede ser que ellos se han ido a Cataluña? Pues mi familia se mudó a Cataluña cuando yo ya estaba aquí en Holanda. ¿Eh? Porque en Cataluña había más trabajo y mejores condiciones de vida. ¿Eh? Eso, por eso se mudaron a Cataluña. ¿Y con tus padres cómo era la relación? Con mi madre, buenísima. Mi madre lo era todo para nosotros. Al no tener una figura de padre que fuera... Entonces, mi madre, teníamos una relación también muy buena, buenísima. ¿Y qué hacía como trabajo tu madre? Siempre en la casa. Pero cuando estábamos en el pueblo, que como éramos tan pobres, pues mi madre lavaba la ropa de la gente rica del pueblo. Tenía dos o tres casas para lavar la ropa y así ganaba un poco de dinero. O ir a pintar las casas. También lo hacía mi madre. Eso. Así es como habéis sobrevivido. Sí. Hasta que fuimos todos mayores empezamos a trabajar. Ajá. Aunque se empezaba a trabajar muy pronto. Éramos muy jóvenes porque yo empecé a ser criada de servicio con el alcalde del pueblo y tenía, pues, once años. Y estuve hasta las diecisiete. Ajá. Sí. ¿Como criada de casa? Sí. ¿Del alcalde? Del alcalde del pueblo, sí. ¿Qué hiciste con la escuela, entonces? Pues yo fui muy poco tiempo a la escuela porque de aquella, además, las chicas no hacían, no hace falta que fuéramos a la escuela. ¿Ah, sí? ¿Pensaban los españoles, entonces? Sí, de aquella, sí. ¿En los pueblos? Sí. Una chica tiene que saber llevarla a casa, ¿eh? Porque estudiar de aquella, si se podía, un poco eran siempre los varones los que iban a estudiar. Y las mujeres nos quedábamos en la casa. Y en la escuela yo fui muy poquito a aprender el catecismo para hacer la primera comunión. Y me sacaron, pues, estaría dos años en la escuela, en total. ¿Dos? Dos. Muy poco. Muy poco, sí. ¿Y eso te hace falta ahora? No. ¿No? No. Me hubiera gustado saber más, pero poco a poco la cultura la aprendo en los libros. Ajá. ¿Eh? Y a mí me gusta mucho leer. ¿Me puedes explicar los amigos que tenías o las amigas? Entonces, ¿cómo, qué jugabais? ¿En el pueblo? ¿En el pueblo? Bueno, yo te puedo explicar muy poco de mi juventud porque no salíamos mucho. Teníamos cuatro o cinco amigas y íbamos de paseo. Porque había baile en el pueblo, pero si eras pequeña no te dejaban entrar. Y yo siempre he sido pequeñita. No se creían la edad que tenía. Entonces, he ido muy poco al baile. Íbamos de paseo. Y así era lo que hacíamos. Y cuando tenía 19 años murió mi hermana. Y en los pueblos se guarda mucho luto. Se guardaba. Y estuve pues tres años sin salir de casa. Sí. Vistiendo de negro. Esa ha sido mejor entonces. Y claro, tenías que trabajar mucho. Sí. Porque cuando me hice mayor, a los 17 años ya era mayor para trabajar en el campo. Y en el campo pues se ganaba más, te pagaban más. Entonces tuve que dejar de servir para ir a trabajar al campo. Que ya éramos mayores. Mi hermano, mi otro hermano. Y en el puesto que yo dejé entró mi hermana a servir también. Sí, con el alcalde. Pero no es mucho más duro. Durísimo. A mí no me gustaba. Me gustaba más hervir. Claro. El trabajo en el campo, sobre todo en nuestra provincia, en el invierno hace muchísimo frío. Mucho. Y en el verano muchísimo calor. Y eran trabajos muy fuertes. Con una azada, no sé, un azadón, no sé cómo se llama. Y eso era lo que hacíamos. Preparar la tierra para sembrar el algodón, el tabaco, maíz, pimiento. Y todo se hacía manualmente. Entonces no había maquinaria. Había una yunta de mulo. No sé si se dice yunta. No sé. No lo sé. Pero bueno, preparaban la tierra con un mulo. Y un cultivador. Y yo también lo he hecho. Para mover la tierra, para sembrar. Todo eso hacíamos. Así que duro. Muy duro. Durísimo. ¿Cómo fue el cambio entonces de servir al campo? ¿Por qué lo hiciste? Ganabas más, claro, pero sabías ya que era mucho más duro. Sí, pero nosotros de aquella no teníamos opción. Si los padres te decían tienes que ir a trabajar al campo, que ganas más, ibas a trabajar al campo. Nosotros no teníamos opción. Obediencia ciega a los padres. ¿Protestar nada? No. No. No se hacía. No se hacía. No se hacía porque te jugabas una buena reprimenda o un bofetón. ¿Cómo era la situación de ingresos o financiera de la familia entonces? Mala. Mala. Muy mala. Perdón. Pues yo recuerdo que mi hermano, el pequeño, tenía buena cabeza para estudiar. Era muy inteligente. Y el maestro de la escuela fue a hablar con mi madre, porque con mi padre no se podía, y le dijo que debiera de hacer algo para mandar al chico a estudiar. Entonces nosotros no podíamos. Porque en el verano teníamos que, de lo que trabajábamos, ahorrar para pagar lo que no trabajábamos en el invierno. O sea, que ibas a buscar las cosas para comer sin dinero. Te lo apuntaban en un libro y en el verano se pagaba. Entonces mi madre dijo eso. ¿Y con qué pago? Si no tengo dinero. Si no tengo dinero. Éramos muy pobres. No teníamos que haber sido tan pobres, pero la situación de mi padre nos hizo que fuéramos tan pobres. Mi madre era una persona muy recta. Nos educó muy bien. Nos hizo ver desde siempre. Nos inculcó lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y nos inculcó en que hay que trabajar. Y no sentarse a hacerte la víctima porque no adelantas nada. Adelante. A trabajar y contenta de poder trabajar. Eso. Así era nuestra situación. Hablando de antes, de España, la religión en España es muy importante. Siempre ha sido. Sí. ¿Y para ti entonces, cuando eras niña? Pues era importante en el sentido de que también te lo imponían. Sí. Sí. También te lo imponían. Pues los padres, mi madre, y la sociedad que teníamos en el pueblo, te imponían que un domingo tenías que ir a misa. Si no. Malamente. Hombre, no te iban a hacer nada, pero no estaba bien visto. ¿Qué dirán? También. Yo recuerdo que los domingos íbamos a trabajar al campo y en el verano, antes de irnos a trabajar, habíamos ido a la primera misa. Y nos teníamos que levantar temprano para ir a misa. ¿A qué hora? Pues igual a las siete. ¿La misa a las siete? A las ocho. Y salíamos a trabajar, la hora de salir al trabajo era de nueve. Y íbamos andando. Y había veces que teníamos que andar hora y media de camino para llegar al lugar donde teníamos el trabajo. Porque las tierras estaban muy lejos del pueblo. Ya. Sí. ¿No habían coches o carros? No. No. ¿O bicicletas? No. No mucho. Y además las bicicletas eran para los hombres también. Ya volvemos. Eran para los hombres. Las mujeres no montaban en bicicleta. ¿De dónde? ¿Eh? Te llamaban pendón. Entonces íbamos andando siempre. Sí. Pero la religión, ya te digo, era importante. Te habías criado con ella, habías hecho la comunión, te la habían enseñado el poco tiempo que fuimos al colegio. Y después, pues en las casas, se rezaba el rosario todos los días. ¿Obligatoriamente? Eh, obligatoriamente yo estaba sirviendo y obligatoriamente me tenía que sentar con la señora de rezar el rosario. ¿Pero lo sentiste o sentías algo para la religión o era obligatorio? Eh, los dos. Sentías algo porque te habías criado con ella, entonces pensaba, sí, sí. Y otra cosa, igual, éramos jóvenes y igual no pensábamos tan hondamente como pensamos hoy. Pero la señora te hacían ver, vete a misa, que esta misa es por el alma de mi hermana o de mi padre. Vamos a cambiar de tema. Eh, tú viniste a Holanda. ¿Y cuándo? Yo vine a primeros del año 1969. Vine a Holanda. Y vine a casa de mi hermana, que estaba aquí con su marido, que habían venido a trabajar. Mi hermana cayó enferma, tuvo una operación muy, muy grande y necesitaba que alguien cuidara de ella. Entonces mi hermana no podía estar en un rost house, como dicen aquí. ¿Rost house? Ya, se me escapa. No, no, está bien, sí, una residencia. Sí, una residencia. Y entonces necesitaba una persona que cuidara de ella, porque ella tenía reposo absoluto, pues mi cuñado tenía que trabajar. Y vine yo. Mi madre dijo, vas tú y a atender a tu hermana. Sí, y así es como vine a Holanda. Sí, ¿y ya conocías a Holanda? No. ¿No? No, no. La conocía de oídas de lo que decía mi hermana cuando iba de vacaciones. Y yo también decía, ay, si algún día pudiera irme ella a Holanda. ¿Qué decía tu hermana? Que se vivía bien, porque tenían un sueldo fijo todos los meses. Y el trabajo era muy diferente, porque para nosotros el trabajo aquí cuando vinimos no era trabajo. Veníamos acostumbrados a trabajar muy, muy duro, y entonces el trabajo de Philips, pues para nosotros era muy leve. Y además no se trabajaba ni los sábados ni los domingos. ¿Qué tipo de trabajo era? Controlando aspirales, esos hilitos que llevan las bombillas por dentro, los teníamos que controlar y ponerlos rectos. Aquí lo puedes ver. ¿Ah, sí? Sí, mira. Así eran los aspirales, los teníamos que poner así, buscando las esquinitas y no tenían que tener esquinas, flagrches los llamaban. ¿Flagrches? Flagrches. ¿Banderitas? Banderitas. ¿Quién es este? Es mi hermano. Ajá, el más pequeño. El más pequeño. Sí. El hermano, sí. Y entonces esto para nosotros no era trabajo. Y vacaciones. Nosotros no habíamos tenido nunca vacaciones. ¿Sí? Y yo entré a trabajar, empecé a trabajar en la Philips en junio y en julio ya me dieron dos semanas de vacaciones. Me pertenecía, entonces para mí fue el Nova más. Una pasada. Bueno, y tanto. Sí. 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 ¿Y qué decía tu hermana cuando vino a España? ¿Qué decía de Holanda? Que se vivía bien, se vivía muy bien y se ganaba dinero. Lo peor eran las comidas. ¿Por? Porque estaban en una pensión holandesa y entonces les daban la comida holandesa y nosotros no estábamos acostumbradas y ella tenía bastantes problemas con la comida. Él no estar acostumbrado a la mantequilla, a guisar con mantequilla. El, como te voy a decir, las cosas completamente diferentes. Las comidas, los bocadillos, también con mantequilla, el queso, en fin, no estaba acostumbrada a las comidas y lo sentía, era lo que más, peor llevaba ella. Ya. ¿Ella no hablaba de la gente holandesa o del paisaje? Sí, hablaba, pero de aquella, el contacto que tenían con la gente holandesa no era mucho, porque no se integraron enseguida en la sociedad holandesa. A pesar de estar en una pensión holandesa, ellos no hablaban el holandés, era todo por señas y no les interesó tampoco nunca aprender el holandés. Pero ellos tenían contacto con españoles aquí. Sí. Había una convivencia. Había una convivencia muy grande con los españoles, porque aquí había dos campamentos para españoles, que estaban aquí sin las mujeres o solteros, habían venido los hombres. Y entonces todos los domingos hacían una película de cine de españolas, primeras películas españolas, las mandaba la embajada para que la vieran aquí los españoles. Y se juntaban a ver las películas y en las casas se juntaban muchísimo los españoles. No con holandeses, con españoles. ¿Y tú cuando viniste aquí, integraste en la sociedad holandesa o te pusiste con los españoles también? Pues yo me pusieron con los españoles porque casi todos los españoles vivían en el mismo barrio. ¿Dónde? En Tivoli, aquí en Indovil, habían hecho pequeños objetos, ¿eh? Querían estar todos los españoles juntos. Y entonces mi hermana vivía allí y había muchísimos españoles. Y cuando yo llegué, los amigos de mi hermana eran todos españoles, no eran holandeses. Y yo estaba en el círculo de amigos españoles hasta que empecé a trabajar en las Philips. Mi hermana me llevó con ella a trabajar en el mismo departamento que ella trabajaba. Pero a mí me gustaba mucho hablar. Y me compré un diccionario para aprender holandés. Y entonces buscaba la palabra que me decían las compañeras holandesas y lo buscaba en español y lo escribía. Y así aprendí holandés. Y así empecé yo a tener contacto con los holandeses porque yo casi siempre trabajé sola con holandeses. Y eso me valió muchísimo. Estaba muy contenta yo, ¿eh? Cuando trabajaba. Había un grupo de españolas que no sabían holandés y no se integraban en la sociedad y habíamos dos o tres que nos gustaba más la convivencia. Integrarte, el poder hablar con la gente, con tus compañeras de trabajo o con el jefe. Si teníamos que ir a una reunión, nos llamaban y la mayoría de las españolas, porque éramos todas españolas. Trabajando en un grupo de holandeses, pero no había hombres, me refiero que éramos españolas. Y nos llamaban a una reunión que había en la oficina, que hay una reunión y decían, pues yo no voy porque no vamos a entender nada. Es en holandés y no vamos a entender nada. Y yo decía, bueno, si entendemos una palabra, una palabra que hemos entendido, decía yo, y ya sabemos de qué va. Luego estáis diciendo siempre que os discriminan. Vosotros os estáis discriminando, que no queréis ir. Y así era los primeros años. ¿Cómo vivías entonces? En casa de mi hermana. Yo seguí en casa de mi hermana. Ella ya salió de la... Ella salió de la enfermedad y empezó a trabajar. Y yo me quedé en casa de mi hermana, pensión, ya que empecé a trabajar en la Philips, pues ya tenía mi sueldo y le tenía que pagar a mi hermana todos los meses una pensión. Sí, yo vine aquí para atenderla, pero al empezar yo a trabajar y ella también, ya íbamos a trabajar juntas y yo le pagaba cada mes, pues, cierta cantidad, lo que ellos dispusieron, hasta que conocí a lo que fue mi marido. ¿Un español? Un español, sí. ¿De aquí también? Sí, de aquí, de la colonia española de Indowell. Y me casé. ¿Ah, sí, de repente? No, no tan de repente. Bueno, no tuvimos mucho tiempo de novios, pero yo le conocía desde muy poquito de estar yo en Holanda. Le conocía, pero de novios estuvimos muy poquito. Y nos casamos y ya fuimos a vivir solos a una casa que nos dio también la Philips. ¿En el mismo barrio? No, me la dieron en otro barrio, porque a mí no me importaba donde me la dieran, yo quería una casa, o sea que a mí no me importaba vivir en el mismo barrio de tantos españoles. Yo, estábamos en Holanda, es donde no la dieran, o sea que yo no necesitaba a los españoles para vivir. Yo española cien por cien, pero no lo veía muy normal que nos pusieran a todos los españoles en el mismo barrio. No te podías integrar. ¿Para ti es importante integrar? Sí. ¿Por? Porque yo te digo, me gusta mucho el contacto con las personas, y si no te integras no lo sabes. Y si no te integras no conoces la sociedad holandesa, ni la forma de pensar de los holandeses. Entonces siempre tienes un criterio equivocado. ¿Cómo te sentías entonces en los primeros años aquí en Holanda? Pues los primeros, te voy a hablar de los primeros meses en casa de mi hermana, cuando yo salía al patio a atender ropa y a barrer y esas cosas, los niños del barrio, entonces creo que los españoles eran un fenómeno aparte, y empezaban a decir cosas, y a mí me daba mucha vergüenza y me metía para adentro. ¿Decir cosas qué cosas? A decir, Dios sabe qué cosas, yo de aquella no lo comprendía, no lo entendía. ¿Pero en español o holandés? No, en holandés, porque eran chicos holandeses. Y mi hermana, que cuando yo vine ya hablaba algunas palabras holandeses, decía, es que están diciendo, de mucho, de clenche como, de clenche, de clenche era yo, la pequeña, que salga la pequeña. Y a mí me daba mucha vergüenza y me metía, porque no sabía lo que me decían. ¿Y por qué tenías que venir? No lo sé, no lo sé, porque era española, digo yo, y de aquella a los holandeses les parece, creo yo que era un fenómeno a los españoles. ¿Pero te sentías bien? Sí, después de tres meses que tuve la nostalgia de mi madre, que entonces yo lloraba mucho por mi madre y mi pueblo y eso, después ya me habitué tanto aquí que ya se me quitó, ya quería estarme aquí en Holanda, ganar dinero y mandárselo a mi madre. ¿Y lo hiciste? Sí. ¿Cuánto año? Tres. Tres. Tres que estuve soltera. Me hacía mucha ilusión. El dinero que me sobraba de pagarle a mi hermana la pensión, me hacía mucha ilusión mandarle el dinero a mi madre y comprar camisas para mis hermanos, y en fin, todas esas cosas. Muy bien. Sí. Ah, no hemos hablado del viaje. ¿Cómo fue? ¿El viaje aquí? Sí, el primer viaje. La primera, el primer, bueno, el primer viaje, aquello fue una pasada. Sí. Mi madre no quería que viniera sola. Desde el pueblo entré en Holanda, ni muchísimo menos, no, una chica sola viajando, ni muchísimo menos, no, no, no. Tienen que venir a por ti. Pero mi cuñado no tenía vacaciones, no le dejaba la Philips en dos días, no lo podía hacer. Entonces hablaron que yo vendría con el tren desde mi tierra, mi provincia, a San Sebastián, que tenía familia ahí en San Sebastián. Los primos de San Sebastián me recogerían en la estación, y ahí a San Sebastián vendrían mi cuñado y mi tío a por mí, que tenía un coche, mi tío. Yo tenía unos tíos en Bélgica viviendo, y vendrían a por mí. Pero desde Plasencia, que es la ciudad, cerquita de mi pueblo, donde cogíamos el tren, a San Sebastián, aquello fue una pasada. Traía una maleta, que me la había llenado mi tía, de naranjas, para los niños de mi tía, la de Bélgica. La maleta no había quien la llevara porque pesaba mucho. Yo a cuestas con la maleta. El tren venía lleno de portugueses, que venían a trabajar, Alemania, creo. Y mi madre, como nos lo advertían tantas veces, ten cuidado, a ver lo que vas a hacer, que tú eres una chica decente. Bueno, pues en el pasillo del tren veníamos tan, ¿cómo te voy a decir? Prensados, veníamos prensados. Pasa un portugués y me da un pellizco. En el culo. En el culo. Y yo llevaba un bolsito, y estaba al lado de la maleta llena de naranjas, y le doy con el bolso. Porque yo no me podía dejar que me tocaran. Me lo había dicho mi madre. Y fue una pasada. Primero que llegué a San Sebastián, con la maleta llena de naranjas, aquello fue una pasada. Y así fue como vine a Holanda, desde San Sebastián a Holanda, en el coche de mi tío y mi cuñado. Mareada, desde que me monté en el coche, hasta que llegué a Holanda. ¿Qué hiciste con las naranjas? Las naranjas las llevó mi tía, de Bélgica, para los niños, porque las había mandado mi otra tía. Sí. Muy triste. ¿Eh? Sí. Los primeros meses. ¿Eso se te quitó? Eso sí, se me quitó. Y ya pues empecé a sentirme bien aquí y a estar bien. Aquí ponen, ¿qué tenías que dejar en España? ¿Que qué dejé en España? Mucha miseria y mucho trabajo. Porque en España de aquella no nos daba posibilidades ninguna. Queríamos trabajar y ni eso había, porque si llovía, pues ya te… no teníamos ingresos ninguno. No llovía. No te tenías que quedar en casa. Eso es lo que dejé en España. A mí me hubiera gustado saber más, poder ir más tiempo a la escuela. Y España nunca me dio la oportunidad. ¿Y Holanda, sin embargo? Sin embargo… ¿Te casaste aquí cuándo? Me casé… ¿Después de tres años? Sí. ¿Digamos en los primeros años 70? Sí, sí, sí. ¿En los 72, creo? Más o menos. Es que esa etapa la quiero dejar atrás. ¿Qué? Es que esa etapa la quiero dejar atrás. Ajá. Sí, más o menos. Sí. Ya, 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 ya. ¿Y tienes hijos? Tengo una hija de mi, de mi ex marido. Es la otra. Es la única hija que tengo. ¿Y cuántos años tiene ella entonces? ¿Mi hija? Sí. Va a ser 34 años. Tiene 33. A ver, déjame contar. Bueno, eso para otra ocasión. 33, 32 creo. Ajá. La estoy poniendo más vieja de lo que es. ¿Qué más? 32. Sí. Eh… Así que tú manteniste… o mantuviste… o mantuviste… Mantuviste la familia en España, tu madre de tus… Bueno… Mantenerla, no. Eh… yo mandaba dinero de aquí, pero mi hermano mayor también trabajaba. Y mi hermano… mi hermano, el que va detrás de mí, también trabajaba ya. Y lo manteníamos todos. Ah, ok. Aportábamos todos. Todo. Porque nosotros no teníamos dinero propio. Ah. El salario era para entregarlo en casa. Sí. Bueno, ya, ya, ok. Sí. Sí. ¿Siguiste con la religión aquí en Holanda? Sí. ¿Cómo? Iba a misa. Aunque eran holandés, yo sola me iba a misa a la parroquia del barrio. Sí. ¿No había misa en español? No, entonces no. Ah. La hicieron de… luego, luego empezó la misa en el campamento que se llamaba, hacían una misa en español, con un sacerdote que hablaba español, un sacerdote holandés, pero había estado en las misiones por Chile o por ahí, y hablaba español. Sí. ¿Puedes describir las fechas religiosas? Bueno, como la semana santa. Es muy distinta la Semana Santa que se vive aquí o la Semana Santa de España. ¿Puedes describir la Semana Santa? ¿Cómo se vive aquí la Semana Santa? Pues aquí se vive diferente a como yo la viví en España. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia en España, en la Semana Santa, había mucho recogimiento. El jueves santo y viernes santo no trabajaba nadie, porque entonces eras un hereje. Y a cada hora estaba en la iglesia, porque estaba la iglesia abierta, íbamos a todos los servicios que había en la iglesia, íbamos. Y aquí ha habido años que hemos hecho el vía cruces en un local que tenemos para la misa, que aquí dicen también misa española todos los domingos, y también he ido. Pero en las iglesias holandesas he ido yo muy poco en la Semana Santa, muy poco. Un par de veces he ido el viernes santo, salvia cruces. Y creo que se vive completamente diferente a como yo la vivía. Pero no me he metido yo muy de lleno en la... como la viven aquí. ¿Qué te dice la... o cómo has pasado la religión aquí en Holanda? ¿Cómo he pasado la religión? Yo he seguido con la religión mía, a mi manera. ¿Y cómo fue? Pues el día que he podido he ido a misa, casi siempre puedo, pero ya últimamente es más cuando tengo ganas. Es más... antes era como un deber, lo tengo que hacer porque es mi religión. Pero ahora ya es cuando tengo ganas. Y he seguido haciendo las cosas en español también, porque yo me casé por la iglesia aquí en Holanda. Mi hija se bautizó, hizo también la comunión. Recuerdo que cuando me fui a... a divorciar, como todavía los... los principios eran muy arraigados de la iglesia, me confesé con el cura español que teníamos. Porque para mí era... algo muy, muy... muy grave el tenerme que divorciar. Y entonces yo estaba cometiendo algo, porque me habían dicho hasta que la muerte no se pare. Pero yo también le decía al sacerdote, es que si no lo hago, la muerte me va a separar muy pronto. De esta persona que... que me podía haber hecho algo. Ah, no. Sí. Era... Sí. Severo. Sí. Severo no era fatal. Era un... No quieres ni pensarlo. No, no. Entonces hablé con el sacerdote y me confesé y decía no sé qué, voy a hacer algo en contra de mis principios. Pero lo tengo que hacer. Por mí y por mi hija. Y lo hice. Y ahora pues ya es más... La forma de llevar ahora la religión es más tranquila. Es más de cuando tengo ganas, cuando lo siento. Después de cuántos años de matrimonio te divorciaste? A los doce años. A los doce años. A los doce años me divorcié, sí. ¿Y tu hija tenía diez o nueve? Sí, once años. Once años. Yo voy a hacer los doce años, sí. Bueno, vamos a buscar una pregunta que tiene sentido. Ok, aún me va a decir. ¿Cómo te... Sí. La maneta de cartón. De cartón, de cartón. A ver si me acuerdo. Hablando de... De... Coño. Del trabajo. ¿Tú tenías mucho contacto con los holandeses también durante los primeros años? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Eh... Contacto en el trabajo. Sí. Sí. Sí, porque yo trabajaba más con holandeses. Sí. ¿Te gustaba más? Me habían puesto en el grupo de holandeses. Sí. 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 ¿Y tú hablabas holandés entonces? Bueno, intentaba, empezaba, porque yo todo lo que oía lo escribía para decir, bueno, esta palabra significa esto y así poco a poco, yo aprendí holandés de los compañeros de trabajo. Sí. 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 ¿Y tú entendías los holandeses o las holandesas entonces? Bueno, al principio no tanto. ¿Poco a poco? Al principio, sí, sí, poquito a poco, poco a poco. ¿Y ellas a ti también? Eh, hacían por entender. Ok. Sí. Eh, yo tengo que decir de los holandeses que intentan comprenderte. Tenían mucha paciencia para con nosotros, porque si sabían una palabrita español, intentaban ayudarte. Sí. ¿Eso es distinto que como los españoles viven, por ejemplo, o te escuchan? Es decir, que cuando un español no te entiende, ¿qué hace? ¿A qué te refieres? Eh, a la actitud de los españoles, por ejemplo, con los extranjeros, ¿es distinto que la actitud de los holandeses? Bueno, yo te puedo hablar de los holandeses. Otros extranjeros no han tenido contacto con ellos. Yo, eh, pienso que han tenido mucha paciencia para con nosotros. ¿Eh? ¿Eh? Porque, ya te, eh, eh, intentaban por todos los medios ayudarte en lo que fuera y entenderte. Y si pasaba cualquier cosa, enseguida iban contigo a la oficina, contárselo al jefe, porque tú no lo podías contar. Y ellas te entendían mejor puesto que teníamos más contacto. ¿Eh? Trabajábamos juntas, teníamos contacto y ya media palabra que dijéramos, pues ya, ya te intentaban entenderte e ir contigo a la oficina. Si te ponías enferma, también, eh, te llamaban enseguida por teléfono. ¿No? Sí, sí. ¿Y has tenido amigas de entonces, de aquella? Sí. Todavía las tengo. Sí, sí. ¿Holandesas? Holandesas. Todavía las tengo, sí. ¿Y...? Amigas del trabajo y vamos juntas a comer. Ajá. Y el año pasado mismo fui con mi compañera de trabajo, fuimos de vacaciones juntos. O sea que, sí. Y los compañeros de trabajo también. O sea que todavía tengo contacto hoy con ellos y ya hace que no trabajo desde el año 90. No trabajo yo. Ajá. Y todavía tenemos contacto. Sí. ¿Y siempre has tenido el mismo trabajo? No. ¿En la Philips? No. ¿Qué más hiciste? Pues yo empecé en la producción, como has visto ahí. Sí. Y poco a poco, a medida que fui entendiendo más el holandés, pues me fueron cambiando de trabajo. Entonces te preparaban para que aprendías más de un trabajo. Se llamaba de aquella, en el departamento, Flindler. Porque podías hacer más trabajos de uno, te podían poner donde hiciera falta. Y poco a poco lo hice. Después, cuando empecé todavía a hablar un poquito más de holandés, me llevaron a trabajar a la imprenta de Philips. ayer estaba haciendo libros, fotocopias y en los Offset Machines, que hace ya muchos años, yo creo que ya no sé si existen. Ya se trabaja de otra manera. Entonces, eso hice. Y después de hacer eso, vinieron a decirme, mira, tenemos trabajo y lo tienes que hacer tú. Pero antes tienes que ir a sacarte el diploma de metanógrafa. La Philips te lo pagas y vas, si puede ser, la mitad del horario de la Philips y la mitad en tu tiempo libre. Porque queremos que hagas todo el trabajo. Donde estás ahora, lo puede hacer otro. Donde queremos ponerte a ti, no lo puede hacer otro. Y entonces yo, pues, me gustó. Me gustó porque te daban oportunidades. Es la oportunidad que me ha dado Holanda. Poquito a poco ir subiendo. Y tuve muchos problemas con mi ex marido. Porque él no podía soportar que una mujer se emancipara de esa forma, subiera. Desarrollar. Sí, desarrollarse. Exacto. Y tuve muchísimos problemas. Pero de aquella dije, pues no me lo vas a quitar. Pensé, porque ya me estás quitando todo hasta el respirar. Y esto, una oportunidad que me va a dar la Philips y lo voy a hacer. Y me iba andando muy lejos. Por la noche, cuando me tocaba en mi tiempo libre, a dar las clases de mecanógrafa. Para aprender. Porque él no me dejaba el coche. No. Pero iba, iba. Y me saqué el diploma de mecanógrafa y pasé a trabajar en un archivo de la Philips. Es un archivo sencillito. Me prepararon para hacer ese trabajo porque de otros conocimientos no tenía. Pero poco a poco fui aprendiendo y estuve trabajando en el archivo. Le llevaba yo. Todo en holandés, eh. Y cuando terminó ese trabajo que cambiaron las cosas en Philips, me pusieron en la dirección de la Philips. Pero de post-Bowden, eh. Yo tenía que ir recogiendo por las oficinas el correo que había y llevarle otra vez a las oficinas. Y ese ha sido mi último trabajo. Siempre a la Philips. Siempre a la Philips. Ah. Y... ¿Cuándo acabaste el trabajo? ¿Cuándo terminaste? O sea, perdimos el trabajo a primeros de los noventa porque la Philips se hizo una reorganización tremenda. Despidieron a más del sesenta por ciento de donde yo trabajaba y a mí también me tocó. A mí también me tocó. Entonces, eh, estábamos sin trabajo, teníamos que solicitar, pero en ese tiempo yo caí enferma. Ajá. Me tuvieron que operar, me parece que ya te lo he dicho, de cáncer. Ah, sí. Y no he vuelto a trabajar. ¿Y qué tal la operación? Muy bien. Muy bien. Sí. Enhorabuena. Gracias. Sí. Muy bien. Tienes que superar muchas cosas, pero para mí lo más importante fue el seguir vida. Ajá. Tienes que superar muchas cosas porque te mutilan, eh. Pero, eh, yo decía, gracias Dios mío, no me importa tener un pecho o dos, eh, porque me cortaron un pecho. El caso es que estoy viva. Y estoy con mi hija y mi compañero, eh, era lo más importante. Y después, pues has tenido tiempo, es como un rao periodo, eh, que tienes que, con el tiempo irlo superando y aceptándolo. Y yo lo tengo superado completamente. Y hablando de luto, ahí es donde entra también la religión. Es decir, que eres creyente, más creyente después de la operación. Igual. 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 Yo sigo pensando cuando me operé, me he ayudado mucho. Sí. Sí, creo que sí, que me ayudó. Y lo sigo pensando todavía, pero ni me he vuelto ni más ni menos. Ajá. O sea que... Pero te ayudó. A mí sí. Para mí... ¿Cómo se dice? Para... Me he vuelto. Me he vuelto muchísimo. Sí. Sí. Me tranquilizaba. Sí. Rezando. 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 Eh... Los primeros años, ¿cuál era el problema más grave? Si, por ejemplo, algo, alguien joven va a ver esta cinta, ¿cuál es el problema que tenías que superar? Yo el problema que tuve que superar aquí fue el idioma. Porque yo venía de un pueblo muy pequeño, venía con luto y vida social no tenía ninguna. Aquí no había nada para la juventud española. Y aunque lo hubiera habido, creo que no me hubieran dejado ni mi hermana ni mi cuñado. Porque ellos hicieron el papel de padre y madre. Todavía más severo que mi madre. Porque como estaba aquí, ellos eran responsables de mí, yo no podía ir a ningún sitio. ¿Eh? Entonces yo no eché de menos porque ya en el pueblo no lo hacía, porque estaba de luto. Y en ese tiempo, que no salíamos a parte ninguna, yo iba con mi cuñada y mi hermana de vez en cuando al cine, al campamento. Y en ese medio tiempo, pues, me hice no ver en mi ex marido. O sea, que yo a sitios no he estado en ningún sitio. Aquí. ¿Y cuál es el consejo que puedes dar a la juventud que viene de fuera? ¿Qué puedes decirles a ellos? Bueno, tienes que superar este problema, ¿con qué? ¿Con qué? Pues, yo pienso que el problema más grande es el idioma. Que se integren enseguida. Si vienen para un largo periodo, que se integren en la sociedad. Y así lo tendrán más fácil. Si intentas, porque al principio será difícil, porque el holandés es un idioma muy difícil. Sobre todo para nosotros. Que si empiezan a prepararse y a intentar aprender holandés, lo tendrán más fácil de todo. ¿Y cuál es la ventaja más interesante de la sociedad holandesa? Pues pienso que la ventaja más... Mi punto de vista, ¿eh? De lo que yo he aprendido de mis compañeros. Y... Que saben relativar muy bien. ¿Puedes dar un ejemplo? Es a nivel de paquenirse. Ajá. No son como nosotros. Que antes de que pasen las cosas ya estamos sintiendo. ¿Nos gusta más una tragedia a los españoles? ¿Eh? Sí, de verdad. Ellos saben relativar y ellos... Por ejemplo... Te voy a poner un ejemplo. Mi cuñado murió el año pasado... Tres semanas antes de carnaval. Aquí, mi cuñado... Por la parte de mi compañero. El marido de mi cuñada. Si hubiera sido en España, en mi pueblo... Pues esa viuda estaría... Pues con un pañuelo hasta aquí. Nada más le ve la punta de la nariz. Y yo vi a mi cuñada que ya tenía su sentimiento por el marido que había perdido. Pero ella estaba tranquila... Buscó las cosas de carnaval para mis nietos... Y en fin... Si es en España, mi pueblo, qué va... Hablar de carnaval... Era faltarle el respeto al difunto. No sé si me he explicado bien. Yo creo que sí. Bueno... Vamos a hablar del... Que se llama en español... No, en holandés se llama... Brühebausfengsi. Es decir, en español... Tú tienes... La capacidad de entrar en la sociedad holandesa... Y tanto también en la sociedad española. ¿Cómo es ahora la situación tuya en la sociedad española? ¿Qué haces para ellos? Bueno, pues yo soy la presidenta del hogar del pensionista... Porque es una... Es una sociedad para los que estamos... Pensionados... Para los que están en el paro... Para los que están con el... VAO... Que estamos con una... Invalidez... Que no trabajamos... Y es una junta muy pequeña... Tiene que haber... Cinco personas... Y entonces yo entré ahí porque no trabajaba... Y me gustaba hacer algo... Entre como... Relaciones públicas... De cara al público... ¿Qué público? El español... El público español... A los socios... ¿Verdad? 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 Pero... No quiere entrar nadie... Es decir... Que no quiere... No quiere entrar nadie en la directiva... O sea que nadie quiere... Trabajar por nadie... Y para nadie... Y a mí me pusieron de directiva... De... Presidenta del hogar del pensionista... Porque el presidente que había... Se salió... Y además no entendía holandés... Y... Nosotros tenemos que hablar muchas veces con el ayuntamiento... Y con... Otras asociaciones... De... Mayores... Holandesas... Y me dijeron... Bueno... Tú vas a seguir siendo las... Relaciones públicas... Pero además tienes que estar de presidenta... Porque... Si voy... El secretario tiene que ir... Tiene que ir una persona que... Que entienda el holandés... ¿Eh? Con él que la entendía perfectamente... Y así me hice presidenta... Y como... ¿Qué tienes que hacer? Bueno pues... Relativamente el trabajo le hace el secretario y el tesorero... La presidenta es... Es más como un símbolo... Es hasta ahí... Y... O ese... Si es presidente... De cara al público más... ¿Eh? Y... Hablar con la gente... Vamos a organizar esto... Que os... Que os gustaría... Eh... Abrir las... 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 ¿Cómo se dice? Las reuniones que tenemos... Eh... Presidir las comidas... Que tenemos de vez en cuando... Cuando nos invita la embajada o el consulado... Hay que ir allí en representación... Eh... Nos invitan... Eh... Para la onomástica del rey... Y tiene que ir la presidenta... O el presidente... También voy a eso... O al consulado... Si hay alguna reunión... Eh... Que sea importante... Para... Nuestra... Eh... Colonia española... También tengo que ir... Eso es lo que hay... Sí... ¿Es grande la sociedad española ahora? Eh... No, no es muy grande... Porque casi todo... Se está marchando mucha gente... No solo mayores... Sino también joven... Bueno... Nosotros... Eh... La sociedad española que tenemos... Creo que somos 140 socios... Uh... En el hogar del pensionista... Uh... Pero cada año... Se van marchando... ¿Por? Llegan a la... A la vejez... Y aquí no quieren estar... Después de que tienen una pensión de vejez... Porque dicen que no pueden vivir... Con lo que les queda... Ese es el mayor problema... No hay... No hay... No hay... Entonces yo me pregunto... ¿Y cómo viven los holandeses? ¿Yo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Y tú nunca has tenido ganas... De ir... De regresar otra vez a España? Sí... Tuve un periodo cuando me divorcié... Me sentía tan sola... Tan mal... Tan mal... Me sentía... Sola... En un país extraño... Que ya no era tan extraño para mí... Pero no era mi país... Entonces... Decía... Yo necesito... El... El calor de mi familia... Porque... Tenía mucha pena... Pero yo pensé... Bueno... El calor de mi familia... Mi familia viene... Vive en Barcelona... Yo ahí no he vivido nunca... Mi familia toda tiene trabajo... Todas tienen sus casas... Y yo tengo aquí... Una casa que me dio... Me dio la Philips entonces... Y tengo un trabajo muy bueno... Y yo soy responsable de mi vida... Y de mi hija... De la familia no puedo vivir... Yo tengo que tener trabajo... Y por eso no me fui... Porque el sentido común... Se impuso... Y desde entonces... Después... A los seis años de estar divorciada... Tengo un compañero... A los seis años... Y vivo perfectamente... O sea que yo me siento aquí... Cuando vengo de España... Yo digo... Voy a casa... Y soy española al cien por cien... Pero me siento muy bien aquí... Hoy por hoy... No me gustaría irme a España... Hoy por hoy... No me gustaría irme a España... Y después de... Cuando acabaste el trabajo aquí... Con la Philips... No tenías ganas tampoco... De irte a España... No... Porque... Enfermé enseguida... Ajá... No, no... No tenía ganas tampoco... De irme a España... También enfermé enseguida... No... Y cómo es la situación financiera... Ahora de tu hija... Pues muy buena... Es muy buena... Porque... Ella se casó... Con un chico español también... Y... Tenían trabajo los dos... Trabajando los dos... Pues está muy bien... Y yo les cuido a los niños... Como no tienen que pagar el CREX... Es el dinero que se ahorran... Todos los meses... Pero la situación financiera... Es muy buena... Sí... Sí... ¿Qué hacen? Ella trabaja en... Cuidado... ¿Puedo decir el nombre? Sí... La IAK... Una... Una compañía de seguro... Otra vez... Ella trabaja en la IAK... Una compañía de seguro... Ya... Sí... Ella trabaja en la IAK... Una compañía de seguro... Muy grande... Ajá... Y está... Cerquita de su casa... A atravesar la calle... Trabaja a mediodía... Se puede permitir el lujo de trabajar... Solamente mediodía... Y su marido también trabajaba en la IAK... Y tenía un... Un sueldo bastante bueno los dos... Y entonces... Teniendo trabajo... Pues eh... Aquí se está bien... Igual que en España... Ajá... Si trabajan los dos... El marido de tu hija... Trabajaba... Trabajaba... ¿Y ahora qué? Ahora se ha marchado a España... Porque quiere marcharse a España... A vivir a España... Y encontró trabajo... Y en el mes de enero... Marchó... Ajá... Y desde entonces... Ha venido ya dos veces... Y ahora... La semana que viene... Viene otra vez... Porque... Ellos tienen una casa propia... Y quieren vender la casa... Antes de marcharse... Y mi hija se ha quedado aquí... Con los niños... Todavía trabaja... Hasta que puedan vender la casa... Y se van... Y en cuanto venga a la casa... Se marcha... Sí... Y tú te quedas aquí... Sin nietos... Sin nietos... Me quedo sin nietos... Y me quedo... Pues muy mal me voy a quedar... Porque no comprendo... El por qué se quieren ir... Mi hija ha nacido en Holanda... Y conoce a España de vacaciones... Y el holandés... El español de mi hija... O el castellano... Perdón... Es todavía... Peor que mi holandés... Entonces lo va a tener un poco difícil... Creo... Espero que no, pero... También es quizá la sangre que tira, ¿no? ¿Qué sangre? Si su madre está aquí... Y la yaya de los niños... La abuela está aquí... Le van a quitar a los niños... Lo más bonito que tienen... El cariño de los abuelos... Porque... Mi compañero... Es el abuelo de mis niños... Y... Les quiere muchísimo... Muchísimo... Y es muy bonito que los... Los niños tengan el cariño de los abuelos... Es muy importante... ¿Cómo ves el futuro? ¿El mío? Sí... Bueno pues... Yo el futuro... El futuro... Yo vivo el día a día... Futuro... Yo a mi edad... Creo que... Mira... Que lo tengo todo hecho... Espero no... No enfermar... Y seguir... Teniendo salud... Y vivir como vivo ahora... No... No anhelo más... Aquí en Holanda... Vivo bien... Sí... Vivo bien... Estoy bien... ¿Quieres envejecer aquí en Holanda? Sí... Hoy por hoy sí... No sé lo que voy a hacer mañana... Pero... Hoy por hoy... No me gustaría irme a España... Es que cuando voy de vacaciones... Ya me siento extraña... Las costumbres españolas... Ya no me gustan tanto... ¿Qué costumbre? ¿Qué costumbre? ¿Qué costumbre? Pues el comer a las tres de la tarde... ¿Eh? El... A la una... Se van al bar... En tiempo de vacaciones... Lo que yo he vivido... Y vienen a comer eso a las tres de la tarde... Eh... Por la noche... A las once de la noche... Estás en la cocina otra vez... Con la sartén... Porque no... En España no se come un bocadillo para cenar... No... Aunque hayas comido caliente... ¿Eh? Al mediodía... No... En España tienes que coger la sartén... Y la mujer siempre está metida a la cocina... Y aquí la vida es más... Tranquila... Las costumbres me gustan más... Y aquí... Ya... No hace nada a las seis... Exacto... No... A las siete... Bueno no... A las seis... Sí... 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 Y por la mañana... Si estás en casa... Comer un bocadillo... Y no tener que estar yo en la cocina... Yo en la cocina... A la cocina... Me pongo a las tres... En la cocina... A hacer la comida... A las tres o las cuatro... Si bueno que vaya a hacer... Y ya está... Y no estoy todo el día en la cocina... Y todos los días... Con la cesta de la compra a la tienda... Yo aquí voy... Y dos veces a la semana... ¿Eh? ¿Haces bien? Yo he cogido lo mejor de la cultura... Holandesa... Sí... Esas costumbres me gustan... Y las costumbres españolas... ¿Cuáles son las costumbres que aún... Aún... Aún vives... Aún tienes... Eh... Aquí en Holanda... Las costumbres españolas... ¿Qué te diría yo? Ah... Las costumbres españolas... Creo que en mí... Se... Las tengo muy limitadas... En Nochebuena... Hacer comidas españolas... En Semana Santa... También... Y esas son las cosas... En mi pueblo se hacía esto... Yo voy a hacer esto... Porque en mi pueblo se comía... ¿Eh? Porque no puedes seguir las costumbres españolas... En un... Viviendo en Holanda... No puedes... No... Creo yo que no... Bueno... Son otros horarios... Sí... Aquí no... No puedes estar cenando a las once de la noche... ¿Eh? Aquí los niños se acuestan a las siete y media... Allí no... Allí si los padres están... Están hasta las doce o la una... Los niños dando barritas en la calle... O en la casa... Y aquí no puedes tú tener a un niño... Porque es a las costumbres españolas... Hasta las once... Sin acostar... O las doce... Y tú cenar a las once... ¿Aún piensas mucho en España? A los costumbres... A... No... Creo que... No... No te echa de menos... El ambiente español... No... 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 Exactamente... Los críos en la calle... A las once de la noche... No te sé... Oye... Me da mucha pena... Cuando voy de vacaciones... Sí... Y los veo allí... Esos niñitos... Tan cansados que están... Y la guerra que dan... Porque están cansaditos... Sí... Y los padres en las terrazas del bar... Y los niños... Anda... Los niños... Sí... 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 Tu funeral... ¿Dónde va a ser? Joder... Qué pregunta... Pues no lo sé dónde... Bueno... Creo que aquí en Holanda... Sí... Creo que sí... Porque no... Si vivo aquí... Me van a España... Me van a llevar a España... A muchos españoles lo llevan... Pero yo no le veo el sentido... De que a mí me llevaran a España... Mi familia... No vive en el pueblo donde yo nací... Ya... Allí no tenemos nadie... Y yo tengo los seguros aquí... Entonces... Qué pregunta... Es verdad... Qué pregunta... Por favor... Muchas gracias... Ya... Se acabó... Ay... Alegría... ¿Qué tal ha ido? Muy bien... Para mí es tu... Asi... Se acabó... Est logicaaaa... Fave... La entrevista... En la entrevista... El abuelista... Anya ver... General... Voila... Eh... Gracias.